... Angelino Garzón dice que en las elecciones derrotará a la guerra sucia. Aloyó a Sebastián, Angelino Garzón, bienvenido a la estatua de Sebastián de Belalcázar. ¿Cómo están las apuestas para este cierre de la campaña? Oscar, muchas gracias por la invitación. Mi saludo fraternal para todas las personas que habitan en la parte de la campaña. Y obviamente que aquí, frente a la estatua de Sebastián de Belalcázar, fundador de Santiago de Cali, quiero manifestarle que tenemos que recibir con toda la calma las elecciones del 25 de octubre y estoy seguro que el 25 de octubre la población de Cali le hará una gran lección de dignidad a los promotores de odios, de calumnia, de guerras sucias y de privilegios en Cali. Usted ha manejado ese tema desde hace algunas semanas, doctor Angelino, el tema de la guerra sucia, de las campañas en contra de su estado físico, de su actitud, de unas fotos además a veces displicentes. Usted, como dicen, tiene cuerco lera porque ha aceptado un poco, como dicen, todo eso, pero llegó un momento que ya se expresó. Pues permítame decirle que yo creo que los que promueven los odios, las guerras sucias, las calumnias y los privilegios son unos cobardes. ¿Por qué de cobardes? Lo decía Sócrates, el filósofo griego, los que recurren a las calumnias cuando se le acaban los argumentos. ¿Usted piensa que entonces esto ya es como dicen, cuando ya entran los contendores o el ambiente político, en ser detractores se acaba el encanto para la misma ciudadanía que espera votar es por ideas y no por ataques? Pues permítame decirle que hoy precisamente el señor Contralor del Departamento del Valle del Cauca manifestó que es prácticamente una calumnia, una infamia contra Angelino que tenía una investigación, por el otro sí que hicimos con la empresa PISA para la impresión de la vía de Buc de Tuluá a La Victoria. Ya queda corroborado que usted no tiene responsabilidad en ese tema. Pues el propio Contralor del Departamento ha dicho que la gobernación actuó correctamente pero los promotores de odios y calumnias recurren a cualquier mecanismo con tal de tratar de ganar las elecciones el 25 de octubre. A mí me parece horroroso que vayan a ganar las elecciones el 25 de octubre la alcaldía de Cali y los promotores de odios y calumnias porque si así han sido como candidatos, peor serán como gobernantes. Hay algo que me llama mucho la atención ya en esta fase final, doctor Angelino, es que usted está yendo a todas las invitaciones, incluso invitaciones en las cuales no llegan sus contendores o llega uno o llegan dos, pero usted ha sido el más puntual en ese tema. Bueno, pues lo que demuestra que discapacidad no es enfermedad. Dentro de los odios de ellos han ofendido a la población en condiciones de discapacidad diciendo que discapacidad es una enfermedad. Y obviamente que yo he hecho un esfuerzo por respeto a la población y por respeto a los promotores de los foros de ir prácticamente a todos los foros y debates públicos con la población porque creo que un candidato a la gobernabilidad que rehuye un debate cuando sea gobernante, pues rehuye el diálogo directo con la población. Una campaña como esta, como la ha vivido Angelino Garzón, ¿cómo ha sido esa vivencia, sobre todo esa Cali, y llegar a comunas y a sectores donde usted había un tiempo que no había vuelto o de pronto ya comunas nuevas, que como los sectores, por ejemplo, Valle Verde, todos estos sectores, Valle Grande, todos estos sectores nuevos que hay en la ciudad, que son una nueva Cali? Pues Cali hoy es diferente a la Cali que yo conocí hace 50 años atrás. Y obviamente que yo he hecho una campaña a partir del diálogo social con las comunidades en las comunas, en los corregimientos, en los sectores sociales y políticos de la ciudad. Y esta será una manera de gobernar. Elegido alcalde de Cali, yo voy a procurar diálogos sociales directos con las comunidades en las comunas, en los corregimientos, y con cada uno de los sectores sociales, políticos y gremiales de la ciudad. Doctor Angelino, ¿de esa nueva Cali, el sector que más le ha llamado la atención? Digamos, el sector donde ustedes ven aquí, hay que trabajar más fuerte por diferentes circunstancias. Yo creo que lo que me llama más la atención es la pobreza de Cali. Es la exclusión de Cali. Es no entender que Cali es una sola. Y que la población de Cali, de cualquiera de los barrios, tiene derecho a vivir mejor y a vivir decentemente, a no ser excluida o discriminada. Por lo tanto, me llama mucho la atención que Cali es una ciudad muy pobre y muy discriminadora. ¿Usted piensa que muchos caliños no sienten lo del vecino, lo del que hay en la autopista más allá, que la gente se ha vuelto muy, digamos, a solucionar sus problemas, su cotidianidad, pero no piensa en los demás? No, la población de Cali es muy solidaria. Pero no hay duda que si los gobernantes dialogan con la población, contribuyen a que la ciudad sea socialmente más equitativa y más solidaria. Y por lo tanto, menos excluyente y menos discriminadora. ¿Qué le dice la gente en las calles cuando lo ve? Además, muchos nos acostumbraron a verlo usted como ministro, como vicepresidente, y ya encontrárselo en el día a día de las vivencias de la gente. Lo que más me gusta es cuando la gente me dice, empezando por los niños y las niñas, Angelino, contá conmigo. Y por otra parte, que la gente me llama por el nombre, por Angelino, no como candidato. Y yo le he dicho a la gente que si soy elegido alcalde de Cali el 25 de octubre, voy a mantener esa misma postura de diálogo social con las comunidades después del 25 de octubre. ¿Cómo está el corazón sintiendo ese palpito de las elecciones? Uno siempre tiene su palpito ahí, su anhelo, su expectativa. ¿Cómo está el corazón para el 25? Tranquilo, y muy convencido que la población de Cali le va a dar una gran lección de dignidad a los promotores de odios, de calumnias, de guerras sucias y de privilegios. Ese día, la población, la gente de Cali le va a decir, vamos a votar por la persona que considere que de la alcaldía hay que gobernar en favor de la gente, empezando por los niños y las niñas. Alueve, Sebastián, su mensaje para los caleños, mensaje final. Que los promotores de los odios, de las calumnias, de las guerras sucias, esperan elegir un gobernante a su servicio, y que Angelino será un gobernante para servirle a la gente y no para utilizar a la gente. Mucha suerte, doctor Angelino. A usted muchas gracias. Cali B, caliescribe.com